Lo que es evidente es que no hay izquierda, o sea, defender a la dictadura venezolana, por la vía que sea, yo considero que no es de recibo, eso significa simplemente que no hay izquierda. Ahora bien, si de alguna manera se puede definir al gobierno de Sánchez o a Sánchez por encima de todo, es como un nihilista, Sánchez por encima de todo es un nihilista, ausencia total y absoluta de valores. Por eso yo sigo albergando una cierta, además de duda, esperanza, que es, ¿qué considerará Sánchez que tiene que hacer pasados unos meses para permanecer en el poder? Engañar a sus propios socios con quienes hoy, o respecto a quienes hoy, está tragando carros y carretas y seguirá tragando, mientras no tenga unos presupuestos que le garanticen con la continuidad dos o tres años, seguirá tragando lo que le pongan, lo que le pongan los chavistas, lo que le pongan los golpistas y lo que le ponga absoluta, el PNV con la chequera, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es, ¿qué veremos del nihilista? ¿Cuál será la respuesta posterior? ¿Qué creerá, qué entenderá el nihilista que tiene que hacer, que por supuesto hará para permanecer en el poder? Es decir, ¿se acercará a Europa para intentar perseguir el déficit o cumplir con el déficit presupuestario? ¿Se acercará a políticas que tengan que ver con el progreso, con la creación de empleo, etcétera, etcétera? ¿Por supuesto con el único interés de permanecer en el poder? ¿O pensará que agarrándose y cumpliendo con, vamos a decir, los chantajes y las condiciones que le vayan poniendo estos gobiernos, que por cierto, el día que tenga presupuestos, dejará?